Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar con la sesión, la audiencia sobre la libertad de expresión, diversidad, pluralismo y concentración de medios en América. Conmigo en la mesa está el actual segundo vicepresidente, Jesús Orozco, expresidente de la comisión. La expresidenta de la comisión, Tracy Robinson, el comisionado, Pablo Banuqui, el relator especial sobre la libertad de expresión, Edison Lanza, y el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Casa. Esta sesión ha sido solicitada por distintas entidades y las que están acá hoy, de este lado, representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP. Y de este lado tenemos representantes de tres instituciones, entiendo, observacón. Tenemos el Colegio de Periodistas de Chile y Flip de Colombia. Vamos a comenzar con la CIP. Después vamos a escuchar de este lado. Cada parte, cada lado tendrá 20 minutos. Voy a intentar ser muy exigente con el tiempo para que todos puedan participar según el reglamento. Entonces, con la palabra, los representantes de la CIP. Y pido, antes de que comiencen, que primero que cada persona se identifique. Y, por favor, que hablen despacio una vez que hay interpretación. Y si no, no se va a poder darle este seguimiento necesario. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la comisión por recibirnos. Muchas gracias al relator. No sé si quieres que cada uno se presente o yo los presento a todos. Como prefiera usted. Entonces, a mi izquierda, la señora Lourdes de Ovaldía. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Y es directora del diario La Prensa de Panamá. Aquí el señor Danilo Arbilla. Él fue presidente de la CIP. A mi derecha, Roberto Roque. Él es mexicano. Perdón, Arbilla es uruguayo. Él es mexicano. Es vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Y director de la Silla Rota, ¿verdad? Sí, sí. A la derecha de él, el señor José Antonio Miró Quezada. Él es miembro de la CIP. Y es uno de los directivos principales del grupo El Comercio de Perú. A su derecha, Martínez Chevers. Él es miembro de la CIP. Y además, integrante del grupo Clarín de Argentina. Y atrás, tenemos allí atrás a la señora Dana Daniels, que fue presidenta de la CIP por el Washington Post. Cuando representaba el Washington Post. Y Ricardo Trotti, que es el director ejecutivo de la CIP de Nacionalidad Argentina. Yo me llamo Claudio Paulillo, soy el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Y voy a pasar a dar unos comentarios sobre el tema que nos convoca. Hemos hecho un documento especial para la comisión, para que la comisión tenga, que Ricardo se los va a entregar. Voy a hacer un resumen de ese documento tratando de entrar dentro de los 20 minutos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la CIP, la Sociedad Americana de Prensa, en sus estatutos, tiene como objetivo fundamental la defensa de la libertad de expresión. Esto es el derecho de toda persona a manifestar libremente su opinión y a buscar y recibir informaciones o opiniones por cualquier medio. Este derecho, por su naturaleza, requiere que se garantice el derecho de toda persona a crear y mantener, manejar, operar y utilizar medios de comunicación, que es una de las maneras fundamentales como se lleva a la práctica de este derecho humano básico. En un Estado de derecho, el ordenamiento jurídico de cada país y las instituciones encargadas de aplicarlo, deben velar a nuestro juicio para que ese derecho de crear, mantener, manejar, operar y utilizar medios sea reconocido y debidamente cautelado. Los ciudadanos son quienes otorgan su preferencia a uno u otro medio. Y en esa sana competencia, en esa que tiene que ser amplia y cuanto más amplia mejor, es lo que asegura una mayor pluralidad y una más amplia diversidad, y es la que además permite garantizar que las distintas visiones en la sociedad se encontrarán justamente representadas sin que coacciones externas pretendan interferirlas o determinarlas. Es fundamental entonces que existan reglas generales en esta materia, de manera que no haya monopolios o prácticas restrictivas que generen barreras artificiales para la entrada de todas las voces o que impidan que quien lo desea pueda crear, mantener y operar un medio. En este sentido, la CIP entiende que es preciso prevenir y evitar que el poder de los gobiernos sea utilizado en beneficio de determinados medios o para impedir la entrada de otros, interfiriendo en las opciones que libremente pueden adoptar los ciudadanos al respecto. De la misma forma, los medios públicos están obligados, a nuestro juicio, a observar estatutos legales y mecanismos de control que aseguren que están al servicio general de la comunidad y que no sean instrumentos de apoyo propagandístico de los gobiernos de turno o de un partido o de partidos políticos, cualquiera sea su signo o su ideología. Nosotros queremos reiterar que la CIP tiene desde hace ya mucho tiempo una posición tomada en cuanto a oponerse a la existencia de monopolios u oligopolios, tanto públicos como privados, en los exactos términos que establece el artículo 12 de la declaración de principios sobre libertad de expresión aprobada por esta Comisión Interamericana durante su periodo número 108 de sesiones ordinario en octubre del año 2000. No es para nada ocioso recordar en este punto que la CIP fue, en aquel momento, la organización de la sociedad civil que más trabajó junto con la Comisión y con la Relatoría para la Libertad de Expresión para que ese documento se hiciera realidad. Eso fue reconocido expresamente durante una sesión solemne celebrada en esta Casa el 2 de marzo del año 2001 por las principales autoridades de la OEA, por las principales autoridades de esta Comisión en aquel momento y por la Relatoría de la Libertad de Expresión de aquel momento. En esa reunión participaron las principales autoridades de la CIP de aquella época y tanto el entonces Secretario de la OEA como el entonces Secretario Ejecutivo de esta Comisión como su Presidente y el Relator Especial de entonces agradecieron especialmente el apoyo de la CIP y, voy a citar textual, por haber sido un apoyo fundamental para que la declaración de principios pudiera concretarse. En particular, el relator, en aquel momento era el argentino Santiago Cantón, afirmó que, cito textual, la CIP fue clave también en la creación de la Relatoría porque fue la primera organización de la sociedad civil que la promovió en su reunión de Guatemala sobre crímenes sin castigo contra periodistas. Y el entonces Presidente de esta Comisión Interamericana sostuvo, nuevamente textual, que la declaración de principio fue el resultado de la voluntad y de la imaginación de muchos, pero en primer lugar de la sociedad interamericana de prensa, que incansablemente se acercó a los organismos internacionales y a las organizaciones no gubernamentales y personalidades de la región para impulsar esta declaración. De manera que no puede quedar la menor duda en cuanto a que desde su misma aprobación la CIP ha respaldado completamente los 13 artículos de la declaración, incluido el artículo 12, que es el que es aplicable para los efectos de esta audiencia. La CIP, vuelvo a decir, entiende que el problema de los monopolios u oligopolios es uno de los mayores riesgos para la vigencia plena de la libertad de expresión. Y nos referimos a monopolios u oligopolios, sean quienes sean aquellos que los detentan, actores privados o actores públicos. La CIP considera, compartiendo los principios contenidos en el artículo 12, que debe haber normas antimonopólicas en los países y que esas normas no deben ser específicas para los medios de comunicación, sino genéricas para cualquier tipo de actividad, tal como lo establece el artículo 12. Queremos manifestar que advertimos en toda su dimensión la importancia del inciso tercero del artículo 12, ese que dice que las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos. Y en ese sentido expresamos nuestra preocupación, porque en algunos, en algunos países de América Latina, desgraciadamente, el poder político aparece como el mayor factor de distorsión en esta materia. En teoría, cualquiera puede fundar un medio de comunicación, impreso o digital, por lo que en este plano se hace muy difícil hablar de riesgos de monopolios. Sin embargo, la doctrina, incluso la más radical de las doctrinas liberales, admite que aún en una sociedad abierta y libre, sin interferencias estatales, puede producirse una situación de monopolio cuando el producto que se maneja no es sustituible por otro similar o no tiene alternativas. Esto es lo que explica la necesidad de establecer normas antimonopólicas, genéricas, no específicas para los medios, genéricas para todas las actividades, tal como lo establece el artículo 12 de la declaración, a los efectos de evitar cualquier tipo de acaparamiento. Esto es aún más urgente en los casos que se verifican sociedades de medios privados con el poder político y con los gobiernos o con el propio Estado con propósitos monopólicos y eso les permite a las partes actuantes, privadas y públicas, dominar y manipular el mercado. Entendemos nosotros que el abuso, uso y abuso del poder ha sido la causa de este tipo de situaciones. Lamentablemente, muchos empresarios privados se han plegado a estas prácticas, esencialmente a nuestro juicio, corruptas. Es evidente que los monopolios y oligopolios de origen privado son un problema y es preciso enfrentar esa situación mediante leyes generales antimonopólicas en cada uno de los países, pero el mayor problema, en nuestra opinión, en relación a monopolios y oligopolios de medios de comunicación es en este momento, en no pocos países de la región, antes que nada, los monopolios y oligopolios que están directa o indirectamente en manos del Estado y en los hechos en las de los gobernantes de turno. En esos casos, no corremos simplemente el riesgo de arrojar a la ciudadanía a una situación de desinformación debido a la limitación de los medios existentes, sino otro mucho más grave, corremos el riesgo de que regímenes con legitimidad de origen, porque al comienzo fueron electos de acuerdo con las reglas del sistema democrático republicano, se transformen en autocráticos como consecuencia de un control casi absoluto del flujo de informaciones y opiniones en la comunidad. Hay un documento que se llama Contribuciones a la Declaración de Chapultepec, que es el documento guía nuestro, en cuya estructuración también participaron expertos y defensores de la libertad de expresión que no integran la SIP, donde repetidamente se reclama y se establece que la pluralidad y la diversidad informativa es parte de la libertad, y que eso es lo que asegura a los ciudadanos el pleno ejercicio de su libertad de expresión, lo cual es en los hechos la garantía fundamental para la existencia de una democracia genuina. Y en este punto nosotros nos preguntamos, ¿por qué se habla de concentración y no de monopolios u oligopolios como reza textualmente el artículo 12 de la declaración de esta comisión? Entendemos nosotros que más allá de la defensa genuina de la libertad de expresión que anima sin ninguna duda a muchos de los que emplean la palabra concentración, con esa suerte de pancarta hay otros que persiguen una finalidad ideológica y un objetivo político contrario a la libertad de expresión. Nadie dice, por ejemplo, respecto a Cuba, que el régimen allí imperante hace 56 años concentra a todos los medios y es difícil leer o escuchar que los hermanos Fidel y Raúl Castro controlan una concentración de medios y que sería probablemente, y en términos relativos, una de las mayores del mundo. Ocurre que con la idea de la concentración de medios no surge una asociación directa, por lo menos es lo que entendemos nosotros, con lo que es el monopolio de la información, le hace propaganda en manos del Estado. Y este no es un asunto meramente semántico. La palabra concentración ha estado siempre mucho más asociada con la propiedad privada que con la propiedad pública. Desde ciertos gobiernos y desde ciertos sectores políticos se habla de la concentración de la tierra, la cual se solucionaría con una reforma agraria. También se habla de la concentración de los medios de producción, lo cual se contrarrestaría con una redistribución de la riqueza. Y así sucesivamente hasta llegar a la concentración de los medios de comunicación, para la cual la medicina sería la democratización de la información para que tengan acceso a todos los sectores de la sociedad civil. Pero en esta línea de razonamiento, quienes así piensan, creen que la mejor garantía que existe para alcanzar este objetivo es que esa presunta democratización sea manejada y controlada por el Estado. Y es del parecer de la SIP que en ciertas ocasiones, no en todas, en ciertas ocasiones, cuando algunos se refieren a la concentración, no lo hacen contra quienes limitan efectivamente la competencia, sino para justificar que la información no esté en manos privadas y en lugar de eso pase a ser controlada por los gobiernos. Por eso insistimos, ¿por qué concentración? Y ¿por qué no monopolio u oligopolio? Términos no sólo mucho más claros y pertinentes, sino también congruentes con la declaración de principios de esta Comisión. La SIP siempre ha luchado contra la posibilidad de que la propiedad de los medios sea monopolizada por los gobiernos o por los Estados. Lo hizo en los años 70 y en los años 80 del siglo pasado, cuando países totalitarios o autoritarios encabezados por la Unión Soviética intentaron imponer el llamado nuevo orden mundial de la información y comunicación que en los hechos ponía en manos de los gobiernos el control del flujo de informaciones y opiniones. Más cerca en el tiempo, la SIP se ha opuesto a cualquier norma gubernamental de control sobre la sociedad mundial de la información, es decir, la gobernanza de Internet. Y recientemente ha denunciado leyes de comunicación en países como Ecuador, Venezuela y Argentina, las cuales, bajo la excusa de legislar sobre concentración de medios, han sido empleadas por los gobiernos para restringir la libertad de prensa y la libertad de expresión. Aprovechando estas leyes, esos gobiernos han confiscado y clausurado medios privados, han perseguido a periodistas, han creado cientos y cientos de medios pro-gubernamentales públicos y privados, tal es el caso de Ecuador, han comprado directamente medios de comunicación, tales son los casos de Bolivia y Nicaragua, o lo han hecho a través de testaferros, como es el caso de Venezuela y el caso de Argentina, y han silenciado a medios críticos o independientes utilizando la publicidad oficial como herramienta de premio para los oficialistas o de castigo para los críticos o para los independientes. Dejamos, como dije antes, a la Comisión, en el documento preparado especialmente para esta ocasión por la SIP, abundante información para nosotros probatoria de los excesos que están ocurriendo en los mencionados países por acciones y decisiones de los gobiernos. Me ponen ahí cinco minutos, así que voy a apurar. Simplemente, rápidamente, el documento está mucho más amplio. Por lo tanto, queremos informar a la Comisión que uno de los debates públicos más recientes sobre una supuesta concentración de medios se ha originado en el Perú, aunque no en el ámbito de los medios electrónicos, como sucedió históricamente en América Latina, sino a nivel de la prensa escrita, lo cual es toda una novedad. Y no quisiéramos concluir esta exposición oral, que reitero, está mucho más detallada en el documento, sin advertirle a esta Comisión lo que ocurre con las empresas de radio y televisión y ahora también periódicos del empresario mexicano Ángel González, propietario de un sinnúmero de medios a lo largo y ancho de América Latina. Solo mencionaré los casos de Nicaragua y Guatemala, que parecen los más estentorios. En Nicaragua, la familia presidencial Ortega Murillo controla el Canal 2, que ya había pasado antes a manos del empresario mexicano Ángel González, quien ahora se quedó con el Canal 7, que antes era una repetidora del Canal 2. González no permite que en sus canales se critique al gobierno y tiene en Nicaragua los canales 9, 10, 11 y 7 y es dueño de la empresa Ratenza con al menos 3 radioemisoras de frecuencia modulada. La familia presidencial controla los canales 2, 4, 6, Canal del Estado 8, 13 y 47 y el 91 de suscripción por cable. Queda únicamente el Canal 12 como medio de comunicación independiente a nivel de televisión. Quiere decir que en Nicaragua estamos ante un duopolio cuyo resultado es que la sociedad nicaragüense recibe de una manera abrumadora solamente informaciones u opiniones oficialistas. Y al mismo tiempo, y termino con esto, en Guatemala el monopolio privado que detenta el ya mencionado empresario González en televisión abierta, que ha sido renovado una y otra vez por las autoridades gubernamentales, es un caso particular que incide decisivamente en la calidad y cantidad de información sobre asuntos de interés público que reciben los ciudadanos guatemaltecos. En ese país hay 6 canales de televisión abierta, el 13, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 13. De estos, González, Ángel González, controla los 4 canales que pueden vender publicidad. Los restantes 2 canales, el 5 y el 9, pertenecen a instituciones del Estado que de hecho no transmiten señal o lo hacen ocasionalmente y de manera deficiente y limitada, y en todo caso no pueden vender publicidad. La Cámara de Radiofusión de Guatemala tiene aproximadamente 300 radioemisoras afiliadas. De ellas, 31 pertenecen al Grupo Emisoras Unidas, 70 a Radio Nuevo Mundo, 20 a Radio Corporación Nacional, 35 a Radio Grupo Alius y 66 a la Central de Radios y Grupo Radial, el Tajín, que es el grupo controlado por González. Y de estas radioemisoras controladas por González, Radio Sonora es la radio que lidera el espacio noticioso del país y compite fuertemente con Emisoras Unidas y es utilizada constantemente para enviar a la población los mensajes que el gobierno de turno desea que sean conocidos. Estos mensajes incluyen ataques a periodistas, a políticos de oposición, a académicos y a personas o a instituciones en general que se oponen u opinan desfavorablemente sobre el gobierno de turno. Una misión de la CIP a Guatemala que tuvo lugar en febrero del año 2014 pudo comprobar in situ, aquí estamos algunos de los que participamos en esa misión, cómo operan los canales y emisoras del señor Ángel González al ser víctima de una campaña difamatoria llena de agravios e insultos, cuando simplemente dijimos que el señor González tenía esa cantidad enorme de canales de televisión y radios. Y según una investigación que hemos hecho en la CIP, el poder mediático del señor Ángel González es gigantesco en Guatemala, sin lugar a dudas el control que ejerce sobre la televisión abierta y radioemisora de importancia en el país y que forman parte de su feudo monopólico le conceden prácticamente la potestad de elegir presidente de la república y hacer que la población reciba menos información crítica de los gobiernos de turno. Además bloquea la creación de nuevos canales de cable y a los existentes los busca asfixiar con condicionamientos y amenazas en contra de denunciantes importantes para que no puedan pautar en otros medios ajenos a los intereses accionarios del personaje a quien un diputado guatemalteco ha bautizado sarcásticamente como el mote de Ángel de la Democracia. Obviamente ese poder se ha convertido en una clara y abierta interferencia en la democracia guatemalteca, un gravoso agente de distorsión del quehacer político partidario y un obstáculo para el ejercicio de la libertad de prensa e información que además de afectar a las empresas periodísticas independientes impide y corrompe peligrosamente el derecho de todos los ciudadanos a opinar y a estar adecuadamente informados. El documento ya terminó, no hay más tiempo, ya terminé. Simplemente que todo esto que he dicho está muy desarrollado en el documento que el señor Ricardo Trotti les hará entrega a los señores miembros de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por repetir el tiempo. Sabemos que es un tema muy complejo y rico y por eso queremos tener el debate. Con la palabra, quisiera ofrecer la palabra a Observacom, Colegio de Periodita de Chile y Flip de Colombia. Veinte minutos, por favor. Bueno, primero que todo me gustaría iniciar agradeciendo el espacio que tenemos hoy día para poder compartir, como se ha dicho aquí, un tema muy importante y muy profundo para debatir. Nosotros los que estamos aquí somos diversas organizaciones que representamos a distintos países de América Latina. Está junto a mí Observacom, Observatorio Latinoamericano de Regulación y Medios de Convergencia, Artículo 19 de Brasil, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Amedi, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, CAINFO, el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social, Demos, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, Intervoces y el Colegio de Periodistas de Chile, del cual soy presidenta. Mi nombre es Javiera Olivares. Bueno, y como ya se ha adelantado, hemos venido aquí y nos encontramos juntos para poder debatir respecto de la concentración mediática. Pero en realidad estamos aquí para poder debatir de esto porque tiene que ver justamente con un derecho humano. Me refiero específicamente al derecho que tiene toda persona a la libertad de expresión. Hasta hace poco un tema prácticamente invisible y garantizado aparentemente por la eventual diversidad mediática que hay en los países de nuestro continente. Sin embargo, de hace un tiempo ya distintas organizaciones sociales como las que nos toca representar a nosotros y distintos sectores del pueblo latinoamericano se han dispuesto a discutir esta temática para finalmente aventurar hipótesis de por qué hoy día no hay una sensación ni una praxis de garantía de este derecho. Y la verdad es que en la medida en que estas organizaciones y la sociedad civil ha discutido respecto de este tema, hemos visto que desgraciadamente un fenómeno que impide la garantía de este derecho es justamente esta concentración. Esta concentración de la cual nosotros venimos a hablar justamente frente al órgano que debe interpretar la garantía del artículo 13 de la convención y el número 12 de los principios. El punto es, estimada comisión, que en América Latina la verdad es que la concentración es altísima. Tan altísima así, podríamos hacerlo en detalle, por los tiempos simplemente voy a decir que es tan altísima que nosotros hemos evaluado que no soportaría estándares ni europeos ni norteamericanos. Y esta alta concentración evidentemente impide que la profunda, y creo que todos valoramos, profunda diversidad latinoamericana con sus distintos colores, con sus distintas etnias, no siempre sea posiblemente representada en estos espacios de debate público que finalmente constituyen los medios de comunicación. Pero, ¿qué ocurre, estimada comisión? ¿Qué ocurre cuando esto no tiene un espacio de representación visible? Cuando la diversidad latinoamericana no se ve, no se siente, no se lee, no se escucha en su totalidad. Resulta que finalmente lo que se lesiona no solamente es este derecho humano, sino la democracia toda. Porque no existe un debate público que efectivamente sustente la diversidad, la pluralidad y finalmente la riqueza de nuestro continente. Nosotros hemos dicho que es necesario entonces avanzar en materia de poder regular y garantizar que este derecho se cumpla para todas y todos. Porque no es cierto, estimada Corte, no es cierto que el mercado baste para garantizar que todos tengan posibilidad de poner medios de comunicación. Porque si así fuera, existirían muchísimos más periódicos, muchísimas más radios, muchísimos más canales de televisión, cuando en realidad la tendencia es todo lo contrario. Se sigue concentrando y entonces muchos sectores de la sociedad civil no se ven representados ni pueden fundar un medio de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que más bien ocurre y cuál es lo sintomático en nuestro continente? Es que existe alta concentración en manos privadas y evidentemente muchas veces no hay suficiente regulación y el Estado no mira suficientemente esta situación para garantizar este derecho. De eso hemos venido a hablar aquí, ahora lo dejo con mi compañera. Muchas gracias a Leida Calleja del Observacom, del Observatorio Latinoamericano. Nada más para dar un panorama de cómo están en lo general los problemas de concentración. No lo vamos a hacer de manera detallada porque no nos va a dar tiempo. El informe que les entregaremos a ustedes tendrá más detalles sobre la situación en la región latinoamericana. Pero en efecto, tenemos países como en Guatemala, donde una sola persona controla el 100% de la televisión con los cuatro canales nacionales de televisión abierta. En Chile tenemos un duopolio de la prensa que controla casi el 100% de la audiencia. Tenemos además en Chile un conglomerado extranjero que controla el 45% de la audiencia nacional. En Perú hay una discusión, un debate intenso muy fuerte en la sociedad ante recientes adquisiciones que hacen que un solo actor tenga el 80% de la prensa en el país. En Colombia, solo dos canales nacionales tienen el 90% de la audiencia nacional. La Red Globo en Brasil tiene el 70% del mercado de publicidad comercial y el 40% de la audiencia nacional, que no es menor en Brasil, con una población de 200 millones de habitantes. En México, tan solo dos televisoras tienen el 96% de las frecuencias de televisión abierta y mantienen controlado el 99% de la publicidad comercial. Esto sin acercarnos todavía a los procesos de convergencia y transición digital. Los procesos de convergencia y de transición digital que tienen que ver con el fortalecimiento de la propiedad horizontal, de la propiedad vertical y de la propiedad cruzada de los medios hacen mucho más fuertes los procesos de concentración actualmente en la región latinoamericana. Y en efecto, genera en una muy buena parte de los países el control de la producción de contenidos, de la distribución de contenidos, con lo cual se generan en muchas ocasiones monopolios de la opinión pública que van generando poderes fácticos, poderes de hecho, que van permeando y que van debilitando a las instituciones del Estado. Ejemplos de ellos los tenemos muy claros en México y en Brasil. Hay que decir, por ejemplo, que en México existe la telebancada, que es nada más y nada menos que los principales directivos de las dos empresas de televisión que tienen ya un lugar en las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores, que determinan políticas de acuerdo a los intereses de las televisoras. Lo mismo podemos decir de Brasil, donde existe el coronelismo electrónico, que le llaman, que son legisladores, que son concesionarios de la radio y la televisión. Y pese a que la Constitución en Brasil prohíbe que los legisladores sean concesionarios de radio y de televisión, aún así han encontrado una interpretación y esos legisladores son dueños de numerosas licencias de radio y televisión, por lo tanto, legislan para favorecer a los intereses de sus empresas. Lo que estamos viendo es la utilización de las instancias del Estado para servir a intereses particulares, con los cuales se pone en riesgo no solamente el tema de la libertad de expresión, porque esta concentración y este monopolio de la opinión acalla otro tipo de voces críticas, otro tipo de voces independientes, sino que nos encontramos ante una violación muy fuerte no solamente de la libertad de expresión y del derecho a la información de una sociedad, sino que en ese marco del ejercicio de la libertad de expresión, desde una visión interdependiente de los derechos humanos, afecta también otros derechos habilitadores, el derecho a la educación, la transparencia, el acceso a la información pública, es decir, afecta también el ejercicio de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Porque cuando yo no tengo acceso a esa información, porque me están vetadas esas informaciones por un pequeño grupo o por un grupo que concentra los medios de comunicación, no se me permite conocer de la información para ejercer otro tipo de derechos que tienen que ver con derechos sociales y culturales. Terminaré diciendo que estamos en un momento clave en la región, pues en los procesos de convergencia tecnológica se están multiplicando las plataformas tecnológicas, pero por desgracia no se está multiplicando la diversidad de voces. Lo que estamos viendo es el mismo discurso, pero repetido en diferentes plataformas tecnológicas. Diría que la existencia de estructuras monopólicas o oligopólicas, sean gubernamentales o privadas, afectan el requisito de diversidad de perspectivas y el pluralismo al reducir las fuentes de información disponibles para ejercer la ciudadanía. Esto plantea un obstáculo que impide a otros sectores de la población difundir el pensamiento propio, a la par que dificulta que la sociedad pueda recibir opiniones e informaciones diversas, así como fortalecer el debate democrático. La democracia requiere del contraste y circulación libre de ideas, del debate, de la discusión. La concentración gubernamental o privada de medios, de comunicación, afecta la deliberación pública y debilita la libertad de expresión como el pilar, como la piedra angular de cualquier proceso democrático. Estamos ante un proceso muy intenso de discusión en la región latinoamericana. En muchos países están discutiéndose leyes, están discutiéndose políticas públicas, nuevas normas que pongan límites a la concentración o que desconcentren los sistemas o los modelos mediáticos que muchos países han estado concentrados en demasía desde hace mucho tiempo, por lo menos unos 60 años, como es el caso mexicano. Sin embargo, estos debates y estas legislaciones se están dando sin ninguna orientación clara. Se están dando desde la perspectiva de cómo cada Congreso, cada gobierno lo está interpretando. En ese sentido, las organizaciones consideramos que la Ilustre Comisión, precisamente como órgano de interpretación del artículo 13 del principio 12 de la declaración de principios, necesitaría establecer estándares, necesitaría establecer las directrices sobre lo que significan los procesos de desconcentración, de limitación de prácticas monopólicas, oligopólicas, salvaguardando la libertad de expresión. Porque, por desgracia, lo que hemos visto en los últimos tiempos es una polarización, precisamente a la falta de estos principios que serían o criterios que deberían de guiar a los estados. Y esta polarización se está llevando a cabo cuando los países están aprobando legislaciones anticoncentración o antimonopolio, se les acusa de estar violando la libertad de expresión. ¿Realmente se está violando la libertad de expresión o no? Lo que nos parece es que se hace indispensable que la Ilustre Comisión genere los criterios orientadores, los estándares, para que entonces los estados establezcan legislaciones que, en efecto, desconcentren, terminen con este lastre estructural de la concentración mediática que viola la libertad de expresión y otros derechos civiles, políticos y sociales, y genere además las condiciones para una amplia protección de la libertad de expresión en función de los estándares de esta ilustrísima comisión. Muchas gracias. Estimados miembros de la Comisión Interamericana, colegas de la Sociedad Interamericana de Prensa, les habla Pedro Vaca de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. De momento tenemos que existe una concentración de medios de comunicación y que existen unos instrumentos con los que cuenta esta Comisión Interamericana, no sólo el artículo 3, sino el número 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Esto para decir un poco que el diagnóstico, si bien se puede profundizar, es un diagnóstico que se comparte desde una perspectiva de rechazo tanto a la concentración pública, entendiendo esto como medios de comunicación de carácter estatal o afines a gobiernos, pero también desde los procesos de concentración privados, porque en todo caso, vengan de donde vengan, osténtenlos, quien los ostente afecta en las garantías de la libertad de expresión de acuerdo a los estándares interamericanos. Existen además otra serie de instrumentos del Consejo de Europa de democracias liberales en las cuales se plantea, por ejemplo, restricciones a la propiedad cruzada de medios de comunicación, que es un test simple y liberal que no pasarían muchos de nuestros países en Latinoamérica. La pregunta entonces surge en el cómo. Cómo desconcentrar, cómo combatir oligopolios o monopolios de medios de comunicación en la región. Y en el cómo, yo creo que la Comisión Interamericana debe ser muy consciente de que es un proceso que ya está en curso. Distintos países de la región han promovido leyes, sus parlamentos están debatiendo sobre esos temas y la pregunta que uno trasladaría a la Comisión Interamericana es si esas legislaciones son compatibles con estándares internacionales de libertad de expresión. Es un proceso que van dando, al cual consideramos que la Comisión debe ser invitada de primer lugar precisamente para hacer ese ejercicio de ponderar y establecer cuáles intervenciones, bien sea legislativas, regulatorias, de políticas públicas, enfoques territoriales, pueden ser compatibles con la libertad de expresión. Además de esto, habría que decir a la Honorable Comisión que hay que promover transparencia y la producción de información estadística clara y consistente tanto de parte de los estados como de parte de los medios de comunicación. Es decir, este es un fenómeno que si bien está diagnosticado, podría ser perfectible en la medida en que existan datos duros que sin ningún tipo de interpretación ideológica nos permita ver cuál es la dimensión del problema. Nos encontramos en un continente que tradicionalmente ha visto la libertad de expresión desde una perspectiva antagónica, bien sea en que se ve como un enemigo la libertad de expresión al Estado o se ve a los grandes medios de comunicación como un enemigo de la libertad de expresión. Consideramos que antes de tener un discurso antagónico se debería proponer por un discurso a favor de la libertad de expresión que garantiza derechos de los ciudadanos, ni siquiera de los medios, ni siquiera de los estados. Y en este sentido, yo quisiera citar un ejemplo de mi país donde lamentablemente tenemos concentración tanto privada como pública. Dos canales de televisión nacional abierta en manos de los principales grupos empresariales, pero además un sistema de radio pública que en su modalidad civil sólo cuenta con 51 frecuencias y que contrasta con las 89 frecuencias que tiene el Ministerio de Defensa de las Fuerzas Militares. Es decir, esto es una concentración pública avasallante. En esta línea, las organizaciones que solicitamos esta audiencia, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se aborde la cuestión de la diversidad y el pluralismo de medios, incluyendo especialmente la concentración mediática, sea esta pública o privada. Tenemos el artículo 13, tenemos el numeral 12 de la Declaración de Principios, pero esto requiere un desarrollo en cuanto al cómo. Adicionalmente, sugerimos a la Honorable Comisión que se realicen estudios sobre la compatibilidad de las legislaciones y políticas públicas actuales en materia de límites de concentración y la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, solicitamos que se formulen recomendaciones sobre cómo proceder a desconcentrar el sistema de medios en nuestros países y garantizar un sistema de medios diverso y plural. Y por último, sugerir que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión brinde asesoría técnica y acompañamiento a los estados y los procesos civiles en los distintos países que quieran abordar enfoques de regulación o de políticas públicas de cara a garantizar libertad de expresión, diversidad y pluralismo. Muchas gracias. Qué bien, no esperaba eso. Excelente. Impresionado. Ahí entonces nos resta más tiempo para las preguntas y quisiera pasar la palabra primero a mi colega comisionado, el presidente Jesús Orozco. Gracias, presidente. También para expresar mi reconocimiento a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por sus valiosos insumos y sus reflexiones acerca de libertad de expresión, diversidad, pluralismo y concentración de medios en América, que sin duda serán un aporte importante para el establecimiento de estándares sobre los mecanismos para regular la concentración de medios que sea compatible con la libertad de expresión. Como es de su conocimiento, la comisión en su informe sobre estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, instó a los estados para promover un enfoque pluralista de la información, la diversidad de propietarios de medios de comunicación, así como reglamentos eficaces para que impidan la concentración indebida, monopolio, duopolio, oligopolio. El caso es que se, reitero, que se impida la concentración indebida de la propiedad de los medios de comunicación. Entre otras de las medidas o recomendaciones que formula la comisión para fomentar el pluralismo está el debido proceso para la renovación de licencias, asegurar que no existan medios menos lesivos, transparentar los procesos y garantizar la independencia de los órganos encargados de tomar tales decisiones. Yo les consultaría a las diversas organizaciones peticionarias si nos pudieran también aportar, ya sea ahora o con posterioridad, lo que desde su perspectiva podrían ser algunos aspectos específicos adicionales o alternativas que contribuyan precisamente a fomentar el pluralismo. Y ya no tanto en cuanto al diseño de la normativa, sino también a la aplicación de la normativa correspondiente en los diversos países. Y también es claro que se ha indicado, ahora en diversas ocasiones, que se aporte información a la Comisión Interamericana de que en ciertos países se utilizarían leyes de anticoncentración con el objetivo de confiscar medios privados y generar grupos mediáticos proestatales, llamémosle así. Y en este sentido les pediría información que nos pudieran aportar, insisto, con posterioridad en su caso por escrito, en cuanto a cuáles de estas leyes habrían sido sometidas a un control de constitucionalidad interno. Esto es, qué medios, qué recursos se hubieran interpuesto contra tales medidas legales por parte de los medios que en su caso hubieran sido afectados. Y qué resultados han tenido precisamente estos recursos y cuáles considerarían en su caso las decisiones que se hubieran presentado si desde su perspectiva serían también sujetas a un eventual control de la convencionalidad, que no se ajustaran desde su perspectiva algunas de estas decisiones internas a los estándares interamericanos. Muchas gracias y felicidades también y aprecio mucho su participación. Comisioner Robinson has graciously ceded her time. So, quisiera preguntarle al Comisionado Banuqui si quisiera hacer uso de la palabra. Gracias, Comisionado Cavallaro. Empeço por agradecer las importantes informaciones y argumentaciones presentadas. Antes hacía aquí un chiste con Cavallaro y con Edson Lanza de que muchas veces aquí nos ponemos las representaciones de peticionarios de Estado para ejercer aquí una atención democrática. En este caso son representaciones de la sociedad civil distintas. Está claro también que hay aquí una unidad general en defensa de la idea de democracia y quizá desacuerdos ante la mejor concretización de lo que sea. Y cualquier que sea el mejor término, monopolio, oligopolio, duopolio o concentración, es claro que ese centro está no en una separación tradicional izquierda-derecha porque casos como de Cuba, como de Venezuela, de Ecuador, otros países, que ya el informe, la presentación de la CIPI, también se conoce en nuestros informes de la CIDH, el capítulo cuarto y de la Relatoría Especial hace años, ya deja claro. Pero hay un acuerdo también en la idea que no es de derecha-izquierda, es liberal, es lokeana, es medsoniana, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, de que si la democracia siempre sufre daños con la alta concentración o monopolización o oligopolización. Entonces la pregunta para las dos partes de la sociedad civil es una pregunta también rotinera aquí, de costumbre, que es sobre buenas prácticas. Si hay muchos países con discusión, la pregunta es si hay países donde hay hoy una discusión o en legislativo, o en gobiernos, o en la sociedad civil, donde se trabaja una idea de democratización sin las distorsiones que muchas veces se presentan y en especial como en este caso es la actitud de la prensa, de los principales órganos, vehículos. Están abiertos a discutir las partes, se asumen una posición sola de interés y contra otro. Pero me gustaría oír experiencias, si hay este tipo de buenas prácticas. Muchas gracias. Quisiera pasar la palabra al redactor especial, el doctor Edison Lanza. Gracias, vicepresidente. Agradecer y felicitar a las delegaciones, tanto de la sociedad interamericana de prensa como de las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan y también agradecer que hayan aceptado a compartir este mismo espacio para obtener las visiones que han expuesto y haberlo hecho en el clima de respeto mutuo que lo hicieron. Ustedes nos han planteado un panorama donde hay, yo diría, sí, un consenso generalizado en que la concentración o la oligopolización o los monopolios son hoy un problema para la democracia y para la libertad de expresión en América Latina. Por lo tanto, es una primera conclusión que sacamos. Ambas delegaciones han mencionado el artículo 13 de la convención, por supuesto, y el principio 12 de la declaración de principios, como una guía en la cual básicamente estaríamos de acuerdo que son las que nos obligan o obligan a los estados a adoptar decisiones para evitar los monopolios y los oligopolios. Sin embargo, creo que también extraemos de las dos visiones que no han sido suficientes para frenar situaciones que ustedes mismos han descrito en esta audiencia. Es decir, hay oligopolios tanto del sector estatal como hay oligopolios del sector privado, ustedes mismos lo han mencionado, no lo voy a repetir. Por lo tanto, vinculado a estas conclusiones claras que sacamos, les preguntaría qué rol o papel le sugieren ustedes de adoptar la comisión. ¿Cómo podría contribuir la comisión a resolver este problema? Generando una nueva discusión acerca de los alcances del artículo 12 de la declaración de principios, generando un informe más riguroso que desagregue los distintos elementos que ustedes aquí han planteado que tienen que ver con esta situación de concentración de medios. Luego les voy a dejar alguna serie de preguntas, unas cuantas, las que puedan me las responden aquí y seguramente el tiempo no dé, nos hacen llegar por escrito. Quería preguntarles, han mencionado el papel de los medios públicos en la región, en el hemisferio. Preguntarles, bueno, si hay una tendencia generalizada a que los gobiernos han copado los medios públicos para convertirlos en un instrumento, digamos, de difusión del gobierno, de propaganda, en lugar de tener un papel como medio de toda la ciudadanía, o de todo el público, y que si hay alguna buena práctica en ese sentido, y qué modelos sugieren para mejorar esa situación. Ninguna de las dos delegaciones ha hablado del papel de los medios comunitarios en la región. Hace algunos años también había un debate sobre el acceso y la inclusión de los medios comunitarios en el espacio de los medios de comunicación en general. Hay algunos países que han adoptado medidas para incluir a los medios comunitarios. ¿Qué opinión tienen del papel que juegan este tipo de medios y cómo se han desarrollado esas políticas públicas? Quería preguntarles qué tendencias hay sobre la asignación de publicidad oficial en la región y qué vínculo y qué relación tiene el uso de la publicidad oficial con la promoción de la diversidad, el pluralismo y el tema central que nos ocupa. Bien, se ha mencionado, y sobre todo en particular por parte de la delegación del asociente de la América de la Prensa, la idea de que cualquier tipo de regulación de este fenómeno tiene que ser en base a leyes generales. Yo me he fijado y he hablado con anteriores relatores sobre el proceso de aprobación de ese principio 12, también fue un proceso complejo y polémico en su momento, y esa frase, la concentración o los monopolios y oligopolios solo pueden ser regulados por leyes generales antimonopólicas. La experiencia indica, ustedes mismos lo han mencionado aquí, no ha funcionado hasta el presente como una garantía efectiva para que esto no ocurra. Y por otro lado, la práctica de los países, tanto en la región como en Europa, Estados Unidos, etc., indica que se generan o se han aprobado leyes o normas generales, pero vinculadas al fenómeno específico de los medios de comunicación. ¿Qué opinión tienen las dos delegaciones de estas prácticas que han, digamos, de algún modo atacado este fenómeno con normas que si bien son generales porque no están destinadas a un medio en particular o a un grupo en particular o a un sector en particular, sí tienen de algún modo especificidades que refieren al mercado de los medios de comunicación? Por ahí. Muchas gracias. Excelente. Yo tengo una pregunta, pero voy a hacerla en inglés, así que si a alguien le interesa escuchar la traducción, es un tema que creo que es un poco difícil. ¿Cómo does or should an organization like SEEP address what strikes me as an inherent tension in the business of media in the Americas? And the inherent tension that I see is between the legitimate interest of media sources in expanding distribution, and in theory expanding distribution to the point of concentration or oligopoly or monopoly, and the need to ensure a broad and diverse range of voices in public spaces for consumption of information. So I'm curious how SEEP addresses that issue. I'm curious how you think it should be addressed as a philosophical question, and I'm also curious as to your views. Now, with that range of questions... Ahí vuelvo al castellano. No quería equivocarme con esa pregunta. Yo tenía la idea en inglés, así que... Bueno, tenemos tan solo ocho minutos en este espacio. Sin embargo, la comisión siempre se mantiene abierta a recibir informaciones, observaciones, informes, y ese es un tema que la comisión seguirá trabajando y con certeza con otras futuras audiencias y el trabajo de la Relatoria Especial, también como el trabajo del pleno de la comisión. Entonces, quisiera darle a cada lado tan solo cuatro minutos, por favor. Ahí hay caballeros también. Y damas, las damas primero. No sé si alguno de mis colegas aquí quiere hacer uso de la palabra. Sí, adelante. Sí, buenos días. Nuevamente, muchas gracias. Soy Roberto Roque, de México. Dirigí muchos años el película Universal, uno de los más importantes del país, y actualmente tengo un grupo editorial que tiene varias iniciativas. Creo que la mejor noticia de esto es que la comisión esté discutiendo o esté estimulando la discusión sobre un problema que tiene muchas facetas cada vez más complejas. Desde mi punto de vista, hay un deterioro muy importante en temas de libertad de expresión en nuestros países, que tiene diversos vectores, desde tecnológicos hasta sociales, pasando por la acumulación precisamente o la concentración de medios. En México, durante muchos años, como dice mi compatriota Leida Calleja, hemos estado discutiendo de cómo es posible que una sola empresa, una sola empresa, no dos, una sola televisora, concentre casi el 70% de los ingresos publicitarios de todo tipo, no solamente de medios electrónicos de todo tipo en el país, que sea la única empresa, tal vez en los países modernos, que tenga tantas concesiones de televisión abierta. Pero ese es un tema muy específico de medios electrónicos. Desde mi punto de vista, y creo que coincidimos los compañeros de la CIP, la CIP no tiene ningún discurso en favor de monopolios. No hay esta tensión que usted menciona. No hay un discurso de la CIP en favor de la protección de ningún medio, ni electrónico, ni por escrito, que constituya monopolios. Si en cualquiera de los países las leyes están enfocadas a disminuir la presencia de monopolios, deben hacerlo, con medios electrónicos o medios impresos. No debería formar parte del debate. Es un falso debate que la CIP pueda tener una postura en favor de monopolios. Y hay una preocupación también muy creciente en la CIP para los medios de los organismos civiles o de la sociedad civil, que todos somos sociedad civil. Es en el sentido de pasar por alto, no tener la sensibilidad suficiente de que estamos en un fenómeno creciente donde los estados, por la vía de la confiscación de medios o por la vía de legislaciones sobre los medios, están tratando de hacer una corrida de control sobre los medios. Es una faceta muy delicada. Pensamos que algunos órganos de la sociedad civil, los antes llamados no gubernamentales, están comprando el discurso gubernamental de que el problema son los medios privados. No, el problema es el ataque contra la libertad de los ciudadanos. Es posible que haya algunos medios privados que se formen parte del problema. Pero en términos generales pensamos que es mucho mayor el problema que representa estados confiscando medios, estados creando medios, creando monopolios en los hechos, monopolios públicos en materia de comunicación. Creo que ahí sí podríamos tener una discusión, porque hay leyes crecientes en Venezuela, en Guatemala, en Ecuador, que despertarían inquietud sobre qué está pasando con esta visión de los estados que a través del control de los medios pueden generar legitimidad de ejercicio, digamos. Y que ante una sociedad que está creciendo el reclamo por causas sociales, especialmente por rezagos sociales, por pobreza, por concientización, por creciente educación, está elevándose el tono del reclamo social frente a los estados. Muchos gobiernos están tendiendo, con distintos argumentos, con distintas herramientas, con distintas formas de proceder, a buscar el control sobre los medios. Gracias. También cuatro minutos. Gracias. Bueno, muy bien. Gustavo Gómez, de Uruguay y de Observacom. Quiero empezar con la pregunta de Comisionado Orozco y el relator de Libertad de Expresión respecto al tema, me voy a vincular al tema de la concentración indebida. Yo creo que el Comisionado Orozco hace correctamente interpretación, en mi opinión, de los instrumentos variados que tiene la Comisión y los organismos de sistemas interamericanos. Estamos hablando de monopolios, de oligopolios y también de concentración indebida. Quisiera dejar marcado que en ese sentido es donde nosotros estamos enfocando esta discusión. También la concentración indebida está claramente marcada, entre otros, en los documentos de estándares sobre radiodifusión del año 2009. En ese sentido, también quiero decir que, si bien es polémico el párrafo final del artículo del principio 12, la declaración de principios, quiero notar que también la Relatoría de Libertad de Expresión, al comentar esos propios principios, ha explicado y ha dado alcance a ese artículo, en el sentido de no impedir que haya regulación referida a los medios de comunicación, salvo que esa regulación esté orientada a otros objetivos distintos a limitar la concentración. Pero este tema también ha sido objeto de análisis e interpretación de la Relatoría sobre el párrafo final del principio 12. Pero la práctica, además, confirma que una visión solamente de la Regla de Mercado o de limitaciones generales como cualquier industria no solo son inconvenientes, son ineficaces. Esto no se trata de vender cervezas, se trata de derechos. Nadie tiene derecho reconocido en nuestras constituciones o en la Convención Americana a fundar una empresa que venda cervezas. Por lo tanto, la cuestión del monopolio o no monopolio es diferente a cuando se trata de derechos humanos como el derecho a la libertad de expresión y de información. La cultura, la información, las opiniones en el debate político de una democracia no son igual que vender carros. Y por tanto, eso justifica la necesidad de establecer legislación específica y no arreglarse por reglas generales. De hecho, basta ver la experiencia chilena al respecto que han aplicado los organismos de defensa a la competencia frente a concentración de medios y ha aceptado recurrentemente todas las fusiones había si por haber en un mercado que hoy en ciertos sectores, particularmente en la prensa escrita, está duopolizado. Por lo tanto, es ineficaz. De hecho, la defensa a la competencia ni siquiera discrimina el monopolio, sino el abuso de oposición dominante. En cambio, nuestro sistema interamericano y la declaración de principios rechaza por antidemocrática la sola existencia del monopolio o de oligopolio. Y por tanto, es ineficaz establecer solamente reglas de mercado. Yo quiero dejar nota también rápidamente que sí ha habido recursos judiciales y expresiones, por ejemplo, en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación de Argentina, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ha avalado que se trata de una ley que está dentro de los estándares de libertad de expresión, que ha entendido que efectivamente hay una afectación a ciertos aspectos económicos de los afectados, pero eso que no significa un atentado a la libertad de expresión. Así que ahí hay experiencia que uno se puede tomar en cuenta. ¿Hay buenas prácticas? Sí, creo que hay buenas prácticas, no solo porque soy uruguayo, lo he hablado con la delegación, espero que Claudio Paulillo también opine lo mismo, pero creo que en materia de discusión y de elaboración de nuevos marcos normativos para limitar la concentración y asegurar la diversidad y el pluralismo, Uruguay creo que puede ser una, no sé si un ejemplo, un modelo, pero sí una buena práctica porque ahí hubo participación desde el comienzo de todos los actores y si bien es perfectible la decisión, me parece que puede ser tomada como una referencia. Creo que la comisión, James, haría muy bien en asesorar a los estados, no estar actuando solamente cuando pasa un problema, sino, como pedimos en el petitorio, colaborar con asesoría técnica en los procesos mismos de elaboración. Y tal vez sería bueno que la comisión hiciera un evento internacional, por ejemplo, convocando a los propios estados y también a la sociedad civil a debatir este tema en el menor corto tiempo posible. Muchas gracias a todas y todos por una discusión bastante rica y mantendremos nosotros al tanto y dispuestos a recibir mayores informaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.